Princesas del reino Yo le dije que a las 8 amanece aquí Bueno, a levantarse pues A que aún el día voy a levantar a los dedos Princesas Levántate Es hora, hay que arreglarnos Arriba Levántense Están desnudos Están desnudos, están desnudos Están desnudos Que si están desnudos Levántense muchachos, ahora Vamos a ver aquí la vista ¡Hombre, qué vista! Y esta gente no se levanta a ver la vista Que tiene, miren, en la mañana En España Ya Bueno, y estamos aquí desayunando, algo no muy tradicional para nosotros, ni tomamos café en las mañanas y tampoco comemos croissant, pero aquí estamos croissant. Pero esto literal es un espresso para levantarnos, este va a ser nuestro desayuno, al parecer es común desayunar esto aquí, nosotros comeríamos frijoles, huevitos, jugo, churros de desayuno. Pero si hay varias cosas para desayunar, pero los desayunos son bastante simples, como nosotros faltaría aquí un montón de cosas. Ahí está, ajá, crema, queso, ahí está la Kim, la Karel, mi mami desayunando. Ya después de aquí pues vamos a ir a conocer varios lugares. Estamos ahorita aquí. Aquí desayunando, nos acabamos de comer un croissant y un express así potente. Yo me comí la mitad de uno. ¿Cómo dormiste, por cierto? Dormí muy rico, que por cierto me levantaron todos porque llegaron a mi cuarto porque me estoy durmiendo en la sala. Pero ya dormí súper bien, la verdad, vamos a levantar aquí un poquito nuestro trípode. Es increíble, pero ahorita ya amanecimos como si nada, ya no nos afectó el horario, nada. O sea, ¿se dan cuenta? Ya amanecimos como que fuera un día normal en lo que nos levantamos y eso es súper genial, la verdad. Hoy pensamos recorrer varios lugares turísticos, vamos a caminar mucho, así que ahí les vamos a estar enseñando un poquito. ¡Solo miren esto! ¡Wow! ¡Miren el bolsito! ¡Está chulo! El lugar está, todo está bello, todo está bello. Y muy amable de las personas. Nosotros también ganamos de ellos. Saben que ayer, bueno, yo puse un post en mis redes donde decía que, sentía que los españoles eran bastante directos y sí son directos, pero hay mucha gente también muy amable. Por ejemplo, la señora afuera de nuestro hospedaje del Airbnb, nos vio ahí como que viendo para todos lados y nos dijo, buscaban algo y nos dijo dónde venir a desayunar. Ella nos recomendó este lugar, es muy amable y también aquí la chica del café, bien amable dándonos así como seguidos. Son directos amables. O sea, como quien dice, no, no te gusta eso. Sí, sí te gusta. A veces son directos. Pero, pero, ya no nos vamos a acostumbrar. Aquí estamos en una tienda que se llama Caganer. Todos los personajes que ven aquí, todos están haciendo puppies. Ahí está la fallecida reina, Isabel, está Bob Bush, está Bob E. Príncipe Carlos. Príncipe Carlos. Príncipe Carlos. El Papa. De todo. Frida Carlos. La estatua de la libertad. El hombre, el Capitán América. ¿Cómo se llama este? Futbolista. Suárez. Con su muñequita acá. Agurriando. De todo ahí. Todo el mundo haciendo sus necesidades. Aún hasta una maja. Bien, más nosotros. Aún hasta una maja. Hasta una maja. A mí sí cabalito. Hehehe guardedazos. ¡Gracias! 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 ¡Tómele, tómele! A ver si se anima a tomar ¿Lo tomará o no lo tomará? ¡Uy! ¡Tenía miedo! Ahorita andamos caminando aquí Por las calles Con el Google Maps Recorriendo todo este lugar Y queremos ir conociendo un poco Aquí andamos Caminando, caminando, caminando ¿Cuánto es? Es 1.5.30 ¿Cómo 100? Son como 10 euros A ver, es... Yo aquí tengo uno de a 20 ¡Uy! ¡Cállate! Paguen ahí, mi papi Son 7 Somos 7 Vamos a ver Solo tengo de a 5 ¡Ahorita y más para nada! Acabamos de bajarnos del bus Sí se puede pagar con tarjeta Y en efectivo Pagamos un dólar 50 Un dólar dice Un euro 50 Ahí vamos más o menos Guiándonos con Google Maps Y todo Siempre y cuando tengan internet Y Google Maps Yo creo que la hacen Y Google en general Ahorita estamos caminando aquí En la Gran Vía Conociendo Caminando, caminando, caminando ¿Ven qué bonita vista? Ahí está Primarko Y para acá Y básicamente Conociendo Turisteando Aprendiendo Aprendiéndonos Y... Y ya La Centenaria Gran Vía Es una de las principales arterias de la ciudad Y una de las avenidas más emblemáticas Su creación está entre 1910 y 1931 Su creación supuso el comienzo De la modernización de la ciudad Con la construcción de los primeros rascacielos del país Además que buscaban evitar el caótico tráfico en el centro de la ciudad Con esta creación de la Gran Vía ¿Y qué podemos encontrar por acá? Pues básicamente tres cosas Restaurantes Muchas tiendas de moda Cines Y ahora cada vez hay menos Pero en su apogeo Dicen que la Gran Vía Recibió el apodo del Broadway madrileño Ahora venimos llegando a la puerta de Alcalá Y vamos a poner el sonido de mis ahorros Porque la están arreglando Y lo que tenemos ahí es como una manta Como una impresión Para que nos imaginemos cómo se ve en la vida real Pero no es la real Miren Miren Por lo menos nos podemos imaginar cómo se ve en persona Pero Algo están modificando Algo están arreglando Y así se encuentra Mis ahorros Mis ahorros Mis ahorros Bueno aquí encontramos nuevamente Donde llenar nuestro botecito de agua Traigan su pachón Así se ahorran Dinero Tómale pues Eso Si La boquita que haces Que Dios sea mío No lo abro Dígele Diosesito o no Igual que la Juki que toma un montón de agua Y Don William Levy allá atrás Ay si es cierto Hasta William Levy Te dieron ganas de orinar Ahora pagar para entrar al baño Ay Muy bueno Ahí y luego pones tu carita Eso Si vieron que sea un café Hay que echarnos hombre Vamos a ir a ver que tal los precios Y directamente tiene para tomar un zumbidete ¡No hombre! Parque Retiro es así Si hay canoitas ahí Plaza de Toros Centro Centro ¿Dónde vamos a agarrar? Se te perdió mi mami Vamos a agarrar el busito para ir Así es el Parque de Retiro Estamos aquí en la Puerta de Alcalá Jimely La Puerta de Alcalá está acá No La Puerta de Alcalá está acá El loco Palacio de Cibeles Vaya ya viste Entonces el Parque de Retiro está por aquí No pero que vamos a agarrar un busito Estarán para allá Mano En serio Pero si la Puerta de Alcalá literalmente está a la par ¿Pas que vamos a tomar pues? Sigues acá Por eso Vamos caminando entonces Siga allá De donde veníamos Va Ay no nos traía turística Ah Es que es su primer viaje Dice que organiza Y la Karen Está debutando Ay eso es verdad Ya guardo su cuenta porque ahora se cambia el look Bueno Ya nos cruzamos de esta calle Y ahora vamos de regreso porque estamos perdidos Ahorita voy a poner Google Maps Ahorita vamos a ver Aquí estamos comprando heladitas en el Parque de Retiro ¿Este de qué es? Puestan $250 Cheesecake Cheesecake Yo quiero uno de Cheesecake Cucurucho 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 Que rico Y sorbete de piña ¿Vos te pediste de vainilla? De vainilla De vainilla ¿Este que dijo que era? Cheesecake Cheesecake ¿Pedimos mamá mi de Cheesecake? Separado o Separado Es separado ajá Gracias Ya me compras también un rizito Para comprar ¿Puedes comprar algo aquí? Sí para mi mamá si quieres ¿Helado? No 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 A ver si tiene de eso ¡Mmm! Está bueno ¿Está bueno? O sea que mejor de nosotros de estos Cheesecakes Disculpen Bueno aquí estamos ya sentados Comiendo los heladitos Hola 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 a todos Hola ¿De qué pediste? Chocolatito e incluso tiene trozos de chocolate pero está bien rico Miren que helados tan ricos Yo estos sabores así no los había probado ¿Cuándo? Eso es de chocolate, eso es de vainilla Pero no había probado ese sabor a vainilla Es muy único Ni sé cómo se llaman ¡Ah! ¿Son de Nestlé o no? Aquí dice Nestlé de la lechera Sí ¿Pediste de vainilla? Sí ¿Cómo lo sentís? Bien rico o bien cremosito Diferente pues más cremosito quizá que los dos Yo hubiera pedido una vainilla ¿Vas a pedir otro? ¡Qué goloso! Está pegándole al gelato ¿Sí? O sea porque nos... Se siente como una mezcla entre el gelato Porque así se le llama Y el helado normal Y el helado normal Está muy rico Bueno mi papá y mi mamá Están tomando como tipo Gatorade Porque mi papá está un poco enfermo Y del estómago Y ahorita que caminamos un montón y todo Se nos van a deshidratando Así que nos sentamos a refrescarnos A descansar un poco las piernas Porque hemos caminado bastante Pero aquí estamos en el parque del retiro Este es un parque de 115, no sé cuántas hectáreas Es un jardín grandísimo Hay diferentes actividades Hay este... La lectura de cartas Que es gratis Ajá, es gratis Hay gente que lee la mano y cosas así también Pero hay muchas cosas Así que en un rato creo yo que también vamos a ir a caminar Aunque sea un pedacito Reconocer un poco Pero ya desde la entrada podemos ver que es muy bonito Este lugar podemos ver la entrada Está cerca Y bueno Ahorita nos salimos del parque del retiro Para venir a ver si logramos usar alguna de estas patinetas eléctricas Para que mi papi no camine tanto Pero estamos descargando la aplicación a ver si lo logramos A ver si logramos usarlas Yo me recuerdo que cuando fui a Los Ángeles Usábamos de estas para andar ahí volteando Estas son bicicletas Estas son como las patinetas Pero vamos a ver Hay de diferentes marcas Queremos descargar la aplicación de esas ¿Ese descarga o no? Sí Ahí está ingresando la cuenta Seguro que sí Después de un buen rato intentando y lo logramos Lo logramos Lo malo es que solo vas a poder irte tú Será No sé si quiero manejar yo la barri Bueno darte tu cámara por favor Sí Genial Y Y ¡Gracias! El Parque del Retiro se construyó a mediados del siglo XVII y esto para el disfrute del rey Felipe. Tiene 125 hectáreas y más de 15.000 árboles. El Parque del Retiro es un pulmón en el centro de Madrid. Entre sus elementos arquitectónicos e históricos más importantes se encuentran el estanque grande, que ofrece varias actividades como barcas de remo, también está el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, ambos utilizados actualmente como sala de exposiciones del Museo Reina Sofía. El Palacio de Cristal, que es muy bonito por cierto, fue construido en 1867 junto a su lago artificial y es la sede de muchas exposiciones temporales. Inicialmente se usó como un invernadero. Este lugar es ideal para ir a pasear si quieres descansar, hacer un picnic, si quieres hacer deporte, patinar, vas a encontrar mucha gente haciendo sus shows o gente tocando diferentes instrumentos. La verdad que es un lugar tan grande que nos faltarían muchas horas para poder recorrerlo. De verdad que es muy grande y muy bonito. Como yo me iba quitando la playera, le digo, la camisa, música sexy, por favor, le pese a la cara. Ay, ya me olvido la canción. Aquí viene. Quería enseñarles de que nos estamos cambiando. Ay, qué brazo, me están tirando la chamba. Pero mira, este ni lo vas a subir. Sí, sí, yo lo voy a subir. Es que nos estamos prestando ropa. Esa la cargaba ¿quién? Mi papi. Esa era la que cargaba mi papá. ¿Esa quién la cargaba? ¿Esa quién la cargaba? ¿Esa quién la cargaba? ¿Esa de ella? ¿Esa si vos la traías? Esta es de mi tía niña. Esa es de mi mami. ¿Vos te voy a dar esto? Esta me la vas a prestar a mí. Yo le voy a prestar a esta, la Karen. ¿Y Prince? Esa quién la halla aquí. ¿Y tú? Él sí. Él siempre unito. Bueno, es lo mismo que... Me voy a prestar a que sea el para siempre, para que se lo ponga y se vea diferente. Me voy a poner este para cambiarme el look. Es para sacar fotos diferentes, ¿verdad? Para que puedan también tener una idea. Nos repitamos. Lo bueno es que somos bastantes. Así tenemos bastantes prendas. Pero mi papi sí se vea como que fuera yo, ¿verdad? Es juvenil, se vea como que fuera yo, ¿verdad? Ya se quitó, ya se quitó la cosa, pero estaba chistoso. Va a tomarles una foto ahí. Ya está el video. Para que vean que aquí también se aleja la gente. No, porque la gana. Yo creo que me va a gustar. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el Airbnb. La verdad es que ya no seguí grabando después de lo último que grabé porque... Miren, tuvimos un momento de estrés. Más que todo yo pasé casi todo el día con mi corazón fruncido. Miren, te puedo conseguir otra cosa. Es fundido. Es fundido fruncido porque estaba preocupada porque mañana nos vamos ya de madrugada a las 4 de la mañana más o menos de aquí del Airbnb para el aeropuerto para agarrar a nuestro próximo destino que es Israel. Y no sabíamos qué hacer porque buscábamos en internet y no encontrábamos un transporte que nos llevara a 7 personas con 14 maletas y estaba un poco estresada. Luego me estaba quedando sin carga y ya no podíamos ver y igual no tenía carga. Quisimos reservar uno y no aceptaba la tarjeta. Desnigó un montón de veces la tarjeta. Luego ya se iba a llover y no sabíamos dónde tomar. No habíamos avanzado, no sabíamos dónde tomar el bus para regresar. Pero lo logramos. Ya ahorita ya comimos todo y ya estamos tranquilos. Ya todos están esos teléfonos ahí en las redes. Ya están aquí en prins, ya están ahí tirados, mi mami por acá, la Karen en el cuarto, mi papi durmiendo. Entonces ahorita ya estamos tranquilos, ¿verdad? Ya comidos, entonces ya también ya encontró la King, que tiene una habilidad extrema para encontrar cosas en internet. Ya encontró el taxi, los taxis que nos van a llevar hacia el aeropuerto. Y va a salir hasta más barato de lo que habíamos visto que costaba, entonces estamos más tranquilos. Y pues ya estamos listos para irnos a las 4 de la mañana, ¿verdad? Luego tenemos que arreglar nuestras maletas en la noche de hoy y dejar todo, todo, todo listo para no olvidar nada y que todo esté bien pesado. Tenemos que pesar las maletas también. Y ahorita nos faltaría nada más descansar un rato, que todavía está clarito. Y después iríamos a buscar, queremos buscar algunos recuerditos para comprar, a ver si lo logramos. Dar algo y venir a descansar un poco porque tendremos días de mucho caminar y mucha situación. Y bueno, hoy pudimos conocer algunos lugares, nos quedaron muchos faltantes todavía. No fuimos a los museos y así, pero la verdad es que caminamos demasiado. Y a mi papi pues le duelen sus piernas, se andaba un poco deshidratado, un poco cansado. Entonces no podíamos hacer tanto. Hubiéramos querido, aunque nuestras piernas tampoco ya no nos daban mucho. Y tampoco conocemos tanto con el tema de los buses. Y entonces no sabíamos cómo llegar a los lugares, ¿verdad? Y no queríamos gastar tanto en taxis. Pero ya conocimos bastantito y varias casas emblemáticas de aquí de Madrid. Que gracias por estarnos acompañando y vamos a ver si hacemos algo más durante este día. Hola amigos, aquí ya nos cayó la noche. Son las 8 y 17. Aquí cae la noche mucho más tarde. Ahorita salimos a buscar algunos recuerditos, a comprar algunos souvenirs. Mi papi ya no quería salir, ya estaba bastante cansado. Pero al final lo hicimos salir y ya, ahí viene. Vamos a una tienda ahorita que pasamos hoy en la mañana a ver si todavía está abierta. Porque vimos que ahí estaban un poco más baratos esos recuerditos que los que están más pegados a nuestro Airbnb que está cerca de la Plaza Mayor. Entonces es como más turístico y más caro. Entonces ahorita vamos a ver si todavía está abierto. Por lo que veo, sí está abierto. Ya llegamos a la tienda que les dije y sí estaba abierto. Ahí están a un euro y ahí hay un montón de opciones. Y por acá más opciones de recuerditos. Y tazas. Encontramos esta taza que dice Guillermo, el hombre, el mito, la leyenda. Qué loco porque a tu papá le dicen mito. Sí. Ahí digo, vale, 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 está. Gonzalo, el que me va... ¿Cómo? Me han llamado de muchas maneras en la vida Gonzalo. Es el que me va mejor. Ah, Ismael, Jaime, Jesús, Jorge, José. No hay ninguno de mujer. Agustín, Adrián. Vamos a seguir escogiendo. Vamos a ver. Ah, sí, este está bonito. Dos. Vamos a ver de estos. Este también está precioso. No sé si es... ¿Dorado o plateado? Dorado tal vez. ¿Sentís? No sé. Ay, qué difícil. Puede ser ese. Tal vez en este color está mejor. Sí, mejor. Y... No sé si es, pero 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 no sé si es, Bueno, ahora ya llegamos por esta zona, queremos entrar a conocer el río, vean qué grandísimo. De noche aquí se ve súper bonito, vamos a ver si podemos entrar a conocer, si nos dejan entrar también porque hasta en chanclas ando yo, queremos ver si comemos o tomamos algo, por lo menos tomar algo, pero vamos a ver. Ya vamos en el elevador, aquí en el río, encontramos la subida, la entrada, pagamos 10 euros por persona para ir a la terraza, para ir a la vista, a ver qué tal la vista de noche, porque aquí normalmente he visto que suben fotos y todo de día, pero vamos a ver qué tal se ve de noche, imagino que se ve mejor, sorprendente porque Madrid de noche es bellísimo. Y aquí por, qué chiquito me da claustrofobia. Ah, esto es el cerrado, mirá, se ve la vista. Ya desde aquí se ve el caminito de cristal para tomarse la foto y llegamos a la terraza. Miren, ahorita vamos a pasar aquí por el puentecito este de cristal. Pasemos, pasemos, pasemos. Ay, Dios mío, no, si yo soy un amidosazo de las alturas. Oh, la madre. Eso se debe ser el mío. Eso se debe ser el mío. Ya vieron que hay como una cosa por si alguien se cae. ¿Qué dice Riu? Ay, Dios mío. Qué nervios. La madre, sí, da, da. De aquí voy así con las pezuñas, así, así. Eso fue lo que pedimos al final, una tablita mixta de quesos y jamones y aquí una sangrita. Que por cierto, me acaban de regañar allá, que no me podía pasar ahí en ese espacio. Pero no está bien señalizado, la verdad. Sí, sí está ahí, la acción. Pero no está en medio. Yo en Guate yo entiendo que si está en medio no puedo pasar. No casi me regañaron. Pero bueno, valió la pena porque me tomaron buenas noches. Vamos a ver qué tal está esto. Vamos a comer. Ahí fue donde regañaron a la Alicina. Quiero ver, Alicina. Ahí fue donde te regañaron. Porque se fue para ese lado y no está. Te vejo todo ahí de, no se podía. Por tomarse esta foto la regañaron. Vamos, vamos, vamos. Bien, no mire para abajo porque eso tiene que ser así. Me voy a mojar así. Pasa, pesa, pesa, pesa. Dios mío. Vamos, vamos, vamos. Mira, ellos hasta con maleta están pasando. Re buena torreza. Mire para abajo. Mami, mira para abajo. Mire para hacia derecha. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya lo logré. Corre. Nos agarró la lluvia aquí saliendo de, aquí saliendo de río y pues aquí íbamos caminando. Nos agarró la lluvia en curva. Solo quiero que vean esos looks y sobre todo la creatividad. Miren a mi mami y mi papi. Una caja del basurero. Casi, casi. Aquí íbamos buscando el Airbnb. Ya vamos para la casa, ahora sí a descansar porque mañana nos vamos al aeropuerto. Es parte de la aventura. ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, mira, mira el basurero. Ah, la migración, sí es cierto. Lástima que es un basurero, ¿verdad? Es una mala señal. Ahorita acabamos de comprarnos esto aquí en el mercado San Miguel que venimos el otro día. Pedimos unos en voltini. En voltini. Ahorita vamos en busca de algo de tomar. Ya andamos cansados, la verdad. Pero allá en el río no comimos nada. Entonces queremos algo un poco más pesado. Ahí está la Kim, mira. Algo un poquito más que nos sustente. Y ahí nos arreglar las maletas para irnos. Empanaditas. De bacalao, dicen. No se me atajan manzana y canela. Pero ahí hay unas como wraps. Y entonces compramos estos en voltinis. Ya encontré a la Karel. ¿Qué te pediste, Karel? Una tapa de cangrejo y tiene caviar. ¡Bien! Esa es la segunda que te comes, ¿va? ¿La otra de qué era? De cerdo en barbacoa. Y pollo. Pero ya no, ya se le pareció. Hola amigos, ya estamos por acá en el Airbnb. Bueno, ya había avisado que habíamos venido. Creo que yo no me recuerdo. La verdad no me recuerdo que fue lo último que grabé. Pero comimos, creo que estábamos en el Mercado San Miguel. Y compramos nuestra comidita y la venimos a comer al Airbnb. Y pues ahorita ya estamos guardando nuestros chunches. Ahí está. Uy, pues como hace mi cálte. Como que me dieran peditos. No se dan a la de mi suena. Pero no son peditos, amigos. Estamos sacando nuestras cosas que nos vamos a poner. Porque ya nos vamos de madrugada. Ah, amigos. O sea, hay que quedarnos listos. Listos solo para irnos. Para que nos recojan los taxis. Y aquí están las maletas. Y ahorita vamos a empezar a guardar todo el chunchal. Pero hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Gracias por acompañarnos. Por ver el video. Dejen su like, su comentario. Y pues espero que el video tenga forma. Porque sentí que hoy me costó grabar un poquito. Pero esperemos que sí. Así que me despido. Me mando un fuerte abrazo. Gracias por ver este video. Y lo seguimos viendo en esta aventura que resta. El día de mañana, el primero de hoy, estaremos ya llegando a Israel. Qué emoción. Así que hasta la próxima. Adiós, amor. Dije adiós. Adiós. Adiós.